Saludos mundo, somos Anonymous, queremos presentarles la operación Vaticano. Durante la historia del ser humano siempre han existido las creencias religiosas. Algunas se perdieron en el tiempo y otras siguen hasta nuestros días como es el caso de la religión cristiana. Y al igual que Anonymous se forjó en la lucha contra la iglesia de la cienciología hoy volvemos a unirnos para demostrar al mundo que la iglesia es un pozo de oligarcas que poco tienen que ver con la religión. Cada día son más los casos de escándalos sexuales a los que se suma el gran y oscuro patrimonio de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué contrariedad? En una fe que predica el amor fraterno y el reparto de los bienes entre todos los hombres. Queremos dejar claro que aquí no se atacará a la fe cristiana pero si a los dirigentes corruptos y detrépitos que la gobiernan traicionando a los propios principios que predican y a sus fieles feligreses. Por esto y mucho más, Anonymous inicia la operación Vaticano. Daremos caza a los representantes de la fe que no prediquen con el ejemplo y se beneficien de la privilegiada situación económica de la iglesia o maltraten o abusen de menores. Hermanos Anonymous manténgase informados a través de nuestros canales para las próximas acciones que llevaremos a cabo. Francisco primero no nos busques, nosotros te encontraremos. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, deberían habernos esperado.